En Xochipilme elaboramos todas las piezas que son de cartonería, elaboradas a base de engrudo y papel. Como se elaboran las piñatas, esa sería digamos que la técnica, pero con un acabado más detallado, mucho más fino, que son las famosas mini mojigangas que representan a Atlas. Hemos enfocado a elaborar piezas también que se representan en el weyatlizcayo, como son los tecuanes, los jaguares, los danzantes de todas las etnias que vienen. También elaboramos todas las piezas del weyatlizcayo, que son la fiesta grande de aquí de Atlixco. Con las que más nos hemos dado a conocer ha sido con las mini mojigangas, que son las de aquí de Atlixco, que son la china atlisquense y el charro de pie, que son con las que ya se conoce más Atlixco en diferentes ferias en donde hemos participado y es la que ya más ubican. Nuestras piezas les han gustado mucho precisamente a todo lo que es el turismo extranjero. Se han ido a Alemania, han ido a Italia, han ido a Estados Unidos, también hacemos envíos por paquetería, incluso desde allá nos llaman y nos piden y ya también se han enviado hasta allá. En la asociación ahorita somos tres compañeras. Primero lo que es el Atlixcayo, que es ahorita la fiesta que tenemos más próxima, pero también elaboramos todo lo que son las catrinas y también tenemos catrinas gigantes, como la que se encuentra aquí en el restaurante. Dependiendo de la cantidad y dependiendo del tamaño también. Por ejemplo, para la catrina grande que tenemos aquí, eso nos llevamos alrededor de tres o cuatro meses en elaborarla. Entonces no es así como que tan fácil elaborarla por lo mismo de que hay que secarla y el tamaño también nos lleva mucho más tiempo. Por eso es que también se necesita mucha antelación para hacerla. De las piezas más pequeñas son alrededor de tres semanas precisamente para poder tener las piezas ya listas.